La Cámara de Comercio de Bogotá, que también está presente en algunos municipios de Cundinamarca, ofrece servicios a emprendedores que desean formalizar su negocio. También tiene en cuenta aquellas personas que desean conformar y registrar asociaciones, fundaciones o empresas. También para aquellas personas que desconocen sobre cómo crear este tipo de sociedades u organizaciones, la Cámara de Comercio de Bogotá brinda asesoría en todo el proceso. Es muy diverso el portafolio de servicios de la institución. Además, las personas sordas ya no deben preocuparse por las barreras comunicativas, dado que la Cámara de Comercio de Bogotá cuenta con SERVIR, el servicio de interpretación virtual que permite la mediación lingüística entre el funcionario usuario del español oral y la persona sorda usuaria de la lengua de señas, favoreciendo la accesibilidad a sus servicios. Probablemente se preguntarán cuáles son las sedes de la Cámara de Comercio de Bogotá que cuentan con esta herramienta. Para saberlo deben ingresar a la página de FENASCOL y en el menú principal encontrarán servicios incluyentes. En su tercera pestaña pueden ver la opción de SERVIR. Al darle clic en la parte inferior podrán ver un listado de entidades privadas o públicas que cuentan con SERVIR. Dentro de ellas está la Cámara de Comercio de Bogotá y al darle clic puedes encontrar las oficinas con SERVIR. Invito a toda la comunidad sorda a que se acerque a la Cámara de Comercio de Bogotá ya que cuenta con la herramienta. La Cámara de Comercio de Bogotá y a la Cámara de Comercio de Bogotá y a la Cámara de Comercio de Bogotá. Comercio de Bogotá y a la Cámara de Comercio de Bogotá.